Muy buenas noches, el ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pasa su primera noche recluido en nuestro país. Hasta este momento, Javier Duarte de Ochoa se encuentra en una audiencia de imputación por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada en el reclusorio norte. Esta mañana fue trasladado a México. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya está en México. El lunes se completó el proceso de extradición desde Guatemala, donde fue detenido el pasado 15 de abril en un hotel de Panajachel. El traslado comenzó a las 6 de la mañana hora de México, cuando el exfuncionario llegó al hangar de la Fuerza Aérea de Guatemala, donde esperó hasta ser entregado a las autoridades mexicanas para ser trasladado a nuestro país. Previamente, Duarte de Ochoa fue sometido a una revisión médica y luego de esto se leyó el acta de extradición para completar la entrega formal a las autoridades mexicanas. Se debe hacer formal entrega del señor Javier Duarte de Ochoa al director general de procedimientos internacionales, a quien también se le hace entrega del documento de viaje, excedido por el Servicio Exterior Mexicano de la Sección Consular de México en Guatemala. Segundo, el director general de procedimientos internacionales recibe al señor Javier Duarte de Ochoa para ser presentado a ser juez de control del juzgado de proceso y procedimiento penal oral, un décimo distrito judicial de Chalapa, Veracruz, México. A las 10.05 de la mañana se completó el proceso de extradición cuando Javier Duarte fue entregado a agentes de la Procuraduría General de la República. A las 10.05 de la mañana, con 18 minutos, el exfuncionario veracruzano abordó un avión de la PGR con matrícula XCLNN, en el que viajó a la Ciudad de México bajo supervisión y custodia de funcionarios y Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, así como agentes del Interpol, México, de la Agencia de Investigación Criminal. A las 12.15 de la tarde, la aeronave aterrizó en el hangar de la PGR en el aeropuerto de la Ciudad de México. A su llegada, Javier Duarte fue notificado de la ejecución de la orden de aprehensión federal correspondiente y que es solicitado en la audiencia de la ley para ser puesto a disposición del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el reclusorio norte. El exgobernador de Veracruz es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada, entre otros. Luego de ser revisado por un médico, poco antes de las 2 de la tarde, Duarte de Ochoa salió del hangar de la PGR a bordo de una camioneta blanca, propiedad de la Agencia de Investigación Criminal, para ser trasladado al reclusorio norte, donde será puesto a disposición del juez que giró la orden en su contra y luego de más de 40 minutos de trayecto, el convoy llegó al reclusorio norte, donde se realizó su primera audiencia en nuestro país. Noticieros Televisa. Ahí permanece Javier Duarte en estos momentos, sigue esta audiencia de imputación por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Esta noche se informa que Javier Duarte de Ochoa será trasladado a un penal federal. Hay reacciones sobre la extradición a México de Javier Duarte de Ochoa. Hable el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, pide, exige que caiga todo el peso de la ley. Hoy fue traído a México Javier Duarte. Hoy mismo renovamos nuestra exigencia de que se haga justicia. Le pedimos a la Procuraduría General de la República que actúe con toda severidad, que se le aplique una pena privativa de libertad de muchos años, que se mantenga en prisión, pero también que devuelvan los miles de millones de pesos que se robaron él y su banda y que mantienen hoy a Veracruz en la situación financiera más crítica de su historia. Exigimos también que se investigue a todos, no solo a Duarte, que se actúe contra Fidel Herrera y contra todo este grupo que durante años sacó a Veracruz. Como gobernador del estado me mantendré vigilante. La justicia llegará. Estoy todo.